Bienvenido jóvenes estudiantes nuevamente al curso de ética y de ontología en tecnología médica. Hoy trataremos el tema de actitudes y valores, placer, la fuerza, la prosperidad, la agilidad, la salud y la inteligencia. Como introducción veremos lo que es el concepto de repente de valores. ¿Qué viene a ser valores? Vienen a ser los principios o son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Eso es el concepto de lo que respecta a valores. Ahora veamos el concepto de actitudes. La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Se puede decir que es una forma de ser o el comportamiento de actuar. Pero también puede considerarse como cierta forma de carácter de la persona. Acá tenemos ejemplos de valores. La honestidad, la solidaridad, el respeto, la honradez, la humildad, la sinceridad, el carisma, la fortaleza, la tolerancia. De la misma manera tenemos ejemplos de actitudes. Ser paciente, ser sociable, ser espontáneo o ser equilibrado, observador, ser servicial, ser valiente, ser dinámico. Esos son ejemplos de cada uno de los mencionados. Ahora desarrollemos de un modo más amplio cada uno de ellos. Actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea el individuo para hacer las cosas. Se puede decir que es su forma de ser, como es. Un estudio publicado por la revista Circulation Cardiovascular Quality and Count Combs muestra como un estado de ánimo positivo está relacionado con un mejor pronóstico en los pacientes con cardiopatía psiquémica. Entonces, si yo mantengo una actitud positiva, las patologías van a retroceder, mi sistema inmunológico se va a elevar. Entonces voy a tener mejor calidad de vida. Se dice que viene o proviene del latín actitud, que es una cualidad de acción. A ver jóvenes, acá tenemos un ejemplo práctico de la tolerancia. ¿Cómo dos seres en el planeta, por no acceder, por no ser tolerantes, pueden perder muchas cosas? Pero en cambio, otros seres que pueden ser tolerantes, que pueden llegar a un acuerdo, pueden ganar mucho. Ser tolerante implica bastante. Agarrar y pensar no solo en uno, sino también pensar en el otro, en el beneficio mutuo, en entender las necesidades de cada quien. Uno de ellos puede estar molesto, y yo no voy a actuar de la misma manera. Tengo que ser tolerante, tengo que tratar de guiarlo. Entonces hay que ser tolerante con todos, caballeros. Ya mencionamos cómo es la actitud en los animales. De repente no nos diferenciamos mucho. ¿Cuál es la actitud de un tecnólogo médico? La actitud debería ser igual si trabajo en una clínica particular o si trabajo para el Estado. ¿Pero qué pasa? Muchas veces hay colegas que en su particular atienden de lo mejor. Se le ponen su televisor, le dicen siéntese por favor, con calma le atienden, poco más y le ponen la alfombra roja. Pero en cambio, cuando están en el trabajo del Estado, ahí cambiamos de actitud. Siéntese por favor, estoy sobre la hora. Nos molestamos, nos incomodamos. Y si nos reclaman peor todavía, mencionamos, espérate, no más tu turno, a ver si te voy a atender. Entonces son actitudes negativas. Nosotros tenemos que atender a todos por igual. Nos paguen menos o nos paguen más, tenemos que atender por igual. Nuestra actitud tiene que ser positiva para desarrollarnos profesionalmente y para que nos vean como debe ser. Nuestros usuarios. Dentro de las características de las actitudes, se menciona que es un producto de la socialización y el aprendizaje. Diariamente voy a observar y voy a adaptar. Si mi padre tuvo una actitud negativa, posiblemente yo tenga la misma actitud. De acuerdo como me guíe mi madre. ¿Son consistentemente favorables o desfavorables? ¿Me voy para el bien o me voy para el mal? Acá no hay como se dice media caña. Entonces mi actitud tiene que ser favorable. Un buenos días, le apoyo, le ayudo, en que le sirvo. Una actitud positiva. Predisponen a actuar de determinada manera. Siempre actuamos de la misma manera. Con actitudes adecuadas. No nos quita nada respetar a los demás. Si está delante de nosotros en una cola, respetar eso. Por más que seas amigo del dueño de la institución, del banco, del establecimiento de salud. Tenemos que respetar. Mucho de nosotros agarra, quiere ser primero atendido en la salud, digamos. Queremos ser atendidos primero en el banco. Rápido, no, pero yo estoy apurado. El otro también está apurado. Entonces respetemos. Tengamos una actitud positiva. ¿Cómo se forman las actitudes? Formación de actitudes. Se forman por experiencia directa. ¿Cómo han sido nuestros padres? ¿Cómo vamos a ser nosotros? Pueden ser el resultado del comportamiento. ¿Cómo me comporto? ¿Positiva o negativamente? ¿Cómo soy frente a los demás? Tienen cualidad emocional. ¿Se han dado cuenta? Cuando estoy tranquilo, estoy feliz. A todo el mundo saludo. Pero me pelé con la flaca, con la enamorada. Ay, sí, no, no. Todos son nuestros enemigos. Pasa nomás, estoy apurado. Nos molesta. Reflejan una evaluación favorable o desfavorable. De acuerdo a lo que me comporto, van a decir, qué buen chico, qué mal chico. Así deben ser todos. Como él, ojalá no haya más. Entonces depende de eso. ¿Qué vamos a reflejar, proyectar? Se aprende con el paso de los años. Por eso mencionaba. Depende de casa. Es una fuerte influencia para mi actitud frente a los demás. Se van a aprender o consolidar durante los años. La actitud y comportamiento no son lo mismo. Yo me puedo comportar bien. Puedo saludar a la persona. Pero depende de con qué actitud lo hago. Buenos días, caballero. ¿Cómo está usted? Que tenga un bonito día. Una actitud positiva. Bien. En cambio, yo puedo saludar a otra persona. Buenos días. ¿Cómo está? Mira qué distinto es la actitud de dos maneras. Vistas de dos aristas. Dentro de los componentes de actitudes son tres. El cognitivo, el afectivo y el conductual. El conductual, en primer lugar, este elemento se refiere al modo que son expresados las emociones o los pensamientos, las tendencias, las disposiciones y las acciones dirigidas hacia un objeto. El afectivo, ¿no? El afectivo, ¿no? Como mencionamos, jóvenes, valores son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. Son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y actitudes que desarrollan las personas, por ejemplo, el autodominio, la compasión, la franqueza, la integridad. Entonces, contienen un elemento de juicio del individuo acerca de lo que es correcto, bueno o deseable. Los valores son características morales que son inherentes de la persona. Ahora veamos las clases de valores. Hay morales, religiosos, intelectuales, sociales, físicos. También se menciona que hay valores respecto a la sociedad o en base a un grupo de personas. Tiene que haber igualdad, ¿no? Tiene que después haber justicia. Es un valor social. Felicidad, parece mentira, está considerado dentro de un valor social. Se dice también que de acuerdo con el diccionario, la felicidad es un estado de bienestar, una experiencia agradable o satisfactoria. Y es un valor de nosotros. Vamos a expresar cómo nos sentimos y eso va a ser proyectado. La honestidad, ser honesto, la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. El valor de la esperanza, que viene a ser la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Y así tenemos el valor también de la gratitud. La gratitud es un rasgo de la persona y una emoción. Después tenemos la responsabilidad. La responsabilidad es una cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder con los actos efectuados. Es por esto que la responsabilidad y el compromiso van a estar bastante relacionados. El sacrificio, el valor del sacrificio. En ocasiones es necesario poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Primero es el otro. La amistad es la relación de efecto que se crea entre dos o más personas. El amor. ¿Quién? Ustedes jóvenes, si hablamos del amor, les falta un montón de tiempo para hablar. Se dice que es un valor, un estado y una emoción. Se refiere al efecto que una persona siente hacia otra persona. La cortesía. Hay que ser corteses con todos. La cortesía se refiere a los modales y a los códigos aceptados de conducta social. El respeto. El respeto es una forma de tratar o pensar y se refiere a la consideración que tiene sobre algo o alguien. La paciencia. El valor de la paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. La tolerancia. Ser tolerantes. ¿Cuántos de nosotros seremos tolerantes? La tolerancia se va a referir a la aceptación de comportamientos distintos al propio. Ya sean prácticas, creencias o costumbres. La dedicación. La dedicación es el acto al consagrarse a una causa. Me dedico a algo. Exclusivamente a eso tengo que hacerlo bien. Me consagro definitivamente a eso. El optimismo. El optimismo es un rasgo del carácter y una emoción que se inclina hacia la valoración. La cooperación. La cooperación es el acto de colaborar e involucrarse al trabajo en equipo. El compromiso. El compromiso es el acto de dedicarse a una causa o a una relación de cooperación con otra persona. El perdón. No se trata de absorber los errores que alguien haya cometido para con una persona, sino de liberarse a uno mismo de la rabia y el dolor. La integridad. La integridad es la cualidad de ser honestos. Y así podemos hablar de infinidad de valores. Generosidad. Humildad. Solidaridad. Empatía. Positividad. Todos ellos son valores. Ahora, a ver, que vemos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado a la práctica. Dice acá el enunciado. Las actitudes negativas son disposiciones y comportamientos negativos que un ser humano muestra de forma temporal o constante. Es decir, si una persona tiene una actitud negativa, tenderá a mostrar comportamientos que perjudiquen tanto hacia ella misma como hacia los demás. Entonces, tengo que buscar cambiar esta actitud negativa por una actitud positiva. Puedo hacerlo, sí. Puedo hacerlo viendo con quienes me estoy relacionando. Si me relaciono con personas con actitudes negativas, mi actitud va a ser negativa. Pero si busco personas alegres, proactivas, honestas, va a cambiar también mi actitud. Nuevamente, después de haber escuchado, vamos a llegar a unas conclusiones al parecer concisas. Los valores son gran apoyo para que nuestra actitud sea de lo más positivamente posible. Que existan muchos valores no quiere decir que le debemos quitar importancia a los que en ocasiones no se ponen en práctica. Cada valor es importante. Cada valor lo demostramos sin darnos cuenta en nuestro actuar diario y también con nuestra actitud que tenemos.